Música Acompañado por Guillermo Álvarez Valentín Díez de Emilio Maurer. Don Ignacio Trelles fue homenajeado por la Lotería Nacional que presentó un billete conmemorativo por el ex entrenador que el próximo día 31 de julio cumplirá 103 años de edad. Tanto Álvarez como Díez que conocen de varios años a Ignacio Trelles ya que entregaron bastante a sus respectivos clubes, felicitaron, elogiaron y también agradecieron a Don Nacho por su trayectoria y ambos subrayaron que este ex entrenador, legendario máximo ganador junto a Ricardo Ferretti con 7 títulos, esto un ejemplo a seguir para las presentes y futuras generaciones. Tenemos que destacar principalmente el aspecto que rodea el fútbol porque su metodología de trabajo, sus sistemas de entrenamiento, el poder haber tenido muchos jugadores que posteriormente han sido destacados entrenadores nacionales como el señor Raúl Cárdenas, como Don José Antonio Roca, el señor Manuel Lapuente por nomar entre ellos. En el frente hemos logrado 10 campeonatos incluyendo los dos, es un motivo adicional. Esto es lo único que quiero decir, de verdad de todo corazón, aquí está el ejemplo, sigámoslo y sin duda alguna seremos triunfadores. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.